Yo al final voy a dormir tranquilo, porque pase lo que pase, al final nosotros nos vamos a robar las elecciones. Ya nos las robamos en el 20 y ahora nos las vamos a robar en el 24. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, voten por lo que ustedes quieran, que al final nos las vamos a volver a robar y va a ganar el partido demócrata. Porque ya lo hicimos una vez y no pasó nada. Imagínate, lo hizo el viejito Biden. El viejito Biden se la robó y no pasó nada. Lo sacamos a patadas de la Casa Blanca, le metimos preso a todo el mundo y hemos acabado con la quinta y con los mangos. Ahora, en el 24, que estamos agarrados del poder, nos las volvemos a robar de nuevo y ya tú sabes, a llorar. Liberales en perigo, a llorar. Me robaron las elecciones, me robaron las elecciones. Esos son los libros que ustedes pueden hacer, llorar y llorar, llorar y llorar, porque son unos llorones. Voy a humillar, voy a humillar, porque ya es suficiente. Pero recuérdense, afinen la garganta, hagan gárgara de limón con sal, para que dentro de una semana empiece la lloradera. Camala, la nueva presidenta, para cárcel, para prisión, tú sabes. Nos vemos.